El éxito de Batman Arkham Asylum fue tal que sin dudarlo el equipo de Rocksteady se puso a trabajar en su siguiente proyecto del murciélago. Pero este ya no se desarrollaría en un psiquiátrico claustrofóbico, sino que planearon algo más grande. ¿Qué pasaría si los criminales más peligrosos de Gotham City tuvieran un espacio para moverse con libertad? Bueno, eso es lo que nos presenta Arkham City, una prisión que se construyó en los barrios bajos de Ciudad Gótica. Y como podrán imaginarse, esta no fue una idea muy segura. El juego comenzó su desarrollo incluso antes de la salida de Arkham Asylum, por lo que podemos confirmar que se trató de un trabajo ambicioso desde su concepción en todos los sentidos. 10 años se cumplen de este clásico moderno. Aquel que tomó todo lo que la primera entrega hizo bien y lo expandió, de forma que la saga Arkham estalló en popularidad al punto de seguir viva hasta el día de hoy. En primera instancia, se debe destacar el cambio principal. Pues si bien las bases del juego son las mismas, pasamos de tener un juego de acción-aventura con elementos de Metroidvania a un mundo abierto. Pero uno que no fue creado con la intención de ser el más grande jamás visto, sino condensado pero lo más detallado posible, lleno de cosas por resolver, misterios y mucho descontrol. Si el asilo representaba un ambiente solitario con toques tenebrosos, en Arkham City se ve algo más ligado a la violencia que se vive en sus paredes. Pues nos encontramos dentro con tres facciones principales de villanos que dominan sus territorios mientras se encuentran en una disputa constante por el poder de Arkham City. Viendo esto, tenemos a Bruce Wayne, que al ver que esta bomba de tiempo está a punto de estallar, decide generar una campaña política en contra de la prisión, y la persona a cargo de esta, Hugo Strange. Un psicólogo obsesionado con Batman, quien desapareció por años, y ahora aparece a cargo del recinto Arkham. Y sabemos que es malo porque es calvo, y de acuerdo con el canal Random, todos los calvos son malvados, ¿cómo negarlo? Eventualmente, el héroe se queda encerrado en este terrible lugar y debe descubrir qué es el Protocolo 10, pues parece que Strange está muy emocionado por ponerlo en marcha y no parece ser nada bueno. Como premisa, funciona, pero más pronto que tarde nos vamos a encontrar con el Guasón, quien bajita la mano se convierte en el antagonista principal otra vez. Lo cual es una decisión que me parece terrible. El tipo ya tuvo su momento en el juego pasado, y acá parece meterse en el camino. No mentiré, su historia es interesante, y su final, uff, papá. Pero en este caso, lo de Strange y la Liga de Asesinos, me parecía más interesante y acabó siendo más una excusa para alargar el juego. Y lo peor es que la presencia del payaso termina siendo más invasiva en los siguientes juegos, pero ya iremos a eso después. Todo mundo lo sabe y lo comprende. Entiendo que es el némesis de Batman, pero tampoco es el único villano que tiene. Pareciera que el juego se esfuerza por dejarte claro que el Joker es el único al que le puedes tener miedo. Al resto lo ridiculizan en mayor o menor medida desde su primera aparición. Al pingüino le rompemos la mano. A dos caras, Gatúbela le desgarra la otra parte de su rostro. Hugo Strange nos atrapa todo intimidante, pero nos escapamos a la primera de cambio. Harley Quinn otra vez se nos acerca y lo primero que hacemos es botarla a la verga. Pero ¡oh sorpresa! Estamos frente al guasón y el tipo nos duerme y nos infecta de un veneno terrible. ¿Ya ven más o menos por dónde van los tiros? Es un poco frustrante si me lo preguntan. El tipo con la cara pintada resulta que es menos payaso que los demás. En fin. El punto positivo es que puedo mencionar que sí se siente como una pelea importante en la vida de Batman. Una que al final lo deja marcado y cuenta con momentos memorables para él y para los jugadores. Generando que, aunque más torpe, la trama ambiciosa resulte en algo más recordado. Sumado a que supieron alimentar el lore del juego. Si Asylum quería que el encapuchado estuviera más apegado al cómic, Arkham City toma el timón para marcar diferencias más grandes al punto de que sea su propia cosa. De esa forma tenemos al pingüino de Arkham, al guasón de Arkham y así progresivamente. Marcar este diferenciador no es fácil, en especial con las películas detrás. Pero se logró, contando con un apartado llamado historias de Arkham que también te ayudan a contextualizar sobre cómo los villanos acabaron en prisión. Y sí, si no te lo habías imaginado, Batman les pegó a todos y los encerró. Vaya cosas. Además, la narrativa ayuda bastante. Pues habrá momentos en los que una subtrama se va a cruzar con otra sin que esto se sienta como un cambio brusco. Aunque siempre tuve problemas con Alfred y Oráculo. Ya que si bien estos siguen apoyando en lo táctico, nada más se la pasan regañando a Batman. Que no hagas esto, que no vayas para allá. Sería impactante si viajáramos a la Baticueva y los viéramos en persona en estos diálogos. Pero solo son llamadas. Por otro lado, la tragedia que se presenta al final del juego me sabe a muy poco. Ya que el protagonista tiene muy poca interacción con esa muchacha. Y pues nada, son cosas que pasan. Y quieren que sintamos algo en la siguiente entrega. Pero no lo lograron del todo. Eso sí, el catálogo de villanos está de 10. La historia principal cuenta con caras conocidas que aportan obstáculos interesantes de frenar. Además de expandir en misiones secundarias. Cosa que me parece muy destacable. En especial por la gran cantidad de villanos con las que cuenta el encapuchado. Sumado a esto, estas pequeñas misiones pueden otorgar un poco más de investigación de detective. Ojo, sin ser la gran cosa. Pero ya iremos a eso después. Entremos en terrenos de gameplay. Pues este se puede definir como más de lo mismo. Pero a esto se le agrega un mundo más grande. Y una profundización en las mecánicas que en cierta medida deja obsoleta a la entrega pasada. La ciudad se convierte en un escenario que genera curiosidad por explorar sus callejones. Por donde nos encontraremos un sinfín de objetivos secundarios que alimentan la visión violenta de Arkham City. El combate mantiene el sistema, pero se agregaron nuevos tipos de enemigos y combinaciones. Lo más importante es que ahora Batman puede usar sus gadgets en medio de una batalla. Esto expande la base de forma inimaginable. Pues habrá herramientas que tendrán efectos distintos sobre cierto tipo de enemigos. Así como otras que podrán salvar tu combo si te sientes muy lejos del rival. Además, es destacable ver como los criminales recordaron que te pueden atacar de dos o tres. ¡No tienen que esperar su turno, menudos idiotas! Para contrastar esto tendremos nuevos tipos de combatientes. Pues algunos requerirán ataques frenéticos a gran velocidad. Ninjas que te obligan a esquivar antes de atacar. O matones armados que saltan de las secciones de sigilo para darte un enorme dolor de cabeza en el cuerpo a cuerpo. Con todos los elementos antes mencionados, el jugador debe observar el entorno y escoger qué enemigo conviene eliminar primero. Eso mientras te cuidas de ataques de terceros con el confiable sistema de contraataques. Ya sabes, es en el que te avisan. ¡Oye, te voy a pegar! ¡Te voy a pegar! ¡No hombre, pues así como Batman no le va a dar una putiza a todos y siempre le avisan! Hay una modalidad de New Game Plus que te permite eliminar esta opción, pero hubiera estado chido que esto fuera en todas las dificultades del juego. Pero son cosas que pasan. El sigilo también fue expandido. Afortunadamente hay ocasiones en las que la visión de detective sí se ve interrumpida por un matón específico que cuenta con un dispositivo especial. De esta forma tendremos que escabullirnos en los escenarios para acechar a los criminales con nuestra visión común y corriente. Aunque si quieres activar la trampita puedes eliminar al tipo con el dispositivo y tan tan, visión de detective. Sin olvidar que habrá sujetos que pondrán minas en el piso, francotiradores y aquellos con detectores de calor para saber si estás escondido en las gárgolas. Aquí tiene que aplaudirse el diseño de niveles, pues esto ya no solo dejan como opción subirte en las plataformas de los techos, sino que hay rejas para ocultarse en el piso, así como distintos tipos de cornizas para sorprender a los enemigos. Todo esto ya se encontraba en el juego original, pero era solo para ocultarse, aquí lo puedes usar para la ofensiva. Por ejemplo, el Batarank a control remoto puede servirte para sacar a alguien volando y eliminarlo, así como reventarlos con el Batarank sónico. Eh, sí, la inteligencia artificial sigue medio bruta, porque si estás viendo que tus compañeros están desapareciendo en una zona específica y no hay nadie a tu alrededor y estás combatiendo con Batman, quizás sea buena idea voltear hacia arriba, pero comprendo que esto es para darle la visión de poder al jugador. Y tampoco quiero dejar el sistema sigiloso sin hablar de la batalla de Mr. Freeze. Esta sección es todo un caso, pues el villano te obliga a generar estrategias sobre la macha para poder pararle los pies. Esto porque el tipo contrastará todo ataque que le hayas hecho con anterioridad. Este es el punto en el que más vale haber puesto atención a todas las habilidades de Depredador, pues de lo contrario, podrías tener varios problemas. Me parece destacable cómo logran esconder tantas habilidades en un escenario tan pequeño, en especial porque cuando se desarrolla este combate no es la primera vez que te encuentras ahí. Te sorprenderá anotar trampas donde ni te habías imaginado. Por desgracia, en contraposición no puedo hablar muy bien de las otras peleas, las cuales cuentan con ideas interesantes, sí, pero no presentan un gran reto y requerirán repetir el mismo ataque hasta el cansancio, hasta que veas que la barra de tu enemigo llega a cero. Tiene sus variaciones, como los clones de arena de Razal Bull o Salomon Grundy que te ataca con electricidad gracias a los generadores que se encuentran en su escenario, pero nada relativamente complicado. Esto es sumamente decepcionante porque el catálogo de villanos es muy amplio y salvo el mencionado Mr. Freeze, a ninguno se le termina haciendo justicia como se debería. Y lamentablemente la parte del detective sigue muy escueta. Algunas misiones secundarias te piden investigar y buscar pistas con más frecuencia, pero lo cierto es que no representan las verdaderas habilidades del que se hace llamar el mejor detective del mundo. Y créanme, esto no mejora con los siguientes juegos, pero ya iremos a eso después. Lo que sí agrega para colocar un poco de chiste en esta parte son las secciones del acertijo, pues el tipo contará con rehenes a los que tendremos que rescatar, respondiendo preguntas y encontrando la forma de avanzar en sus puzzles. Regados por todo Arkham City, hay un grupo considerable de trofeos y pistas que tienes que resolver. Estos estarán escondidos de diferentes formas, otorgando unas horas de juego que te cagas. ¿Cuánto tiempo libre tiene este tipo? Debe pasar mucho tiempo solo. La idea original de Rocksteady era de crear un sandbox con un gran nivel de detalle, y aunque en la actualidad este puede parecer bastante obsoleto, me sigue impresionando la presentación que tiene Arkham City, pues es cierto que en cualquier lado puedes toparte con algún easter egg del universo DC o del mismo Batman. Además, hay ocasiones en las que por error te encuentras con una misión secundaria a resolver. La curiosidad te obliga a seguirla, a ver qué pasa o qué puedes conseguir. Y es que ese también es un punto muy importante, al tener un mundo abierto tan condensado, esto se recompensa con un diseño que te permite encontrar todo tipo de secretos en cada esquina, ya sea secretos del acertijo o misiones secundarias a las que no les habías prestado atención. Y si bien estas no generan tanto interés como la historia principal, siento que sí despiertan bastante curiosidad como para no querer dejarlas a medias. Ya que algunas de estas involucran a villanos del primer juego, y si te quedaste con curiosidad de saber qué fue de ellos después del asilo, pues aquí tienes la respuesta. Una cosa que me llamó mucho la atención, y lo menciono porque sería importante para la reseña de Arkham Knight, es que dejan muchos vestigios de lo que podría venir en el futuro. En su tiempo se hacían un montón de teorías acerca de cómo podría desarrollarse la siguiente entrega. Yo estaba incluido en eso, me dejé caer por bastantes pensamientos. Y eso está interesante porque generas un aura de misterio, a pesar de que el escenario es más grande, no deja de sentirse menos claustrofóbico, y eso me gusta mucho. Por cierto, comentario aparte, hay secciones donde podemos jugar con Gatúbela. Honestamente no son mis favoritas, porque estas las sienten un poquito lentas y te rompen bastante el ritmo de la campaña, en especial porque esta muchacha tendrá su propia historia. Me hubiera parecido mejor idea que estas estuvieran totalmente aisladas de la historia principal para no interrumpir el ritmo, pero no. Las introducen a huevo dentro de la trama principal, y eso rompe bastante feo el ritmo de algunos momentos, cuando quieras saber qué coño está pasando con Batman. Eso sí, tremenda mamada que se sacaron con el final alternativo, está muy bueno, se los recomiendo que lo vean en caso de que no lo conozcan. Sobre esta chica en cuestiones de gameplay no hay mucho que comentar, puesto que sigue el mismo esquema de Batman, y herramientas únicas que le servirán tanto en el sigilo como en el combate. Además de que dentro de su campaña te puedes encontrar con hiedra venenosa, digo, en caso de que la extrañaras, ¿me entiendes? Otro detalle a destacar, y por el que sí recomiendo pagar por los DLCs en este caso, aunque actualmente ya cualquier versión del juego trae todo el contenido, son los modos de desafío, pues en estos podremos utilizar tanto a Batman, como Catwoman, Robin y Nightwing. Lo más destacable es que estos no son skins, sino que cuentan con sus propias animaciones y herramientas únicas que los diferencian totalmente de su padre. Y si no estás conforme con todas las horas que te puede dar el juego principal, acá sí te vas a perder durante varios días. Nuevamente tendrás que demostrar tus habilidades en el sigilo y el combate cuerpo a cuerpo con unas hordas de enemigos muy grandes. Sin olvidar que por ahí anda esa maldita sección del guasón en la feria que... ¡Ay, Dios mío! Hablando de gráficos, se ve bien, aunque me parece que a nivel de detalle, al menos en texturas, la primera entrega se mostraba muchísimo mejor. Comprendo que es por el sacrificio de entregar una ciudad más grande. Además, no solo son sus calles, sino interiores y varios edificios. Mi único problema es, curiosamente, el elemento que más vemos durante el juego, la capa de Batman, que pierde esa textura gruesa del título pasado y ahora parece de un plástico delgado que da la impresión de que se va a romper con cualquier cosa que la toque. Además de que se buguea cada rato y nos la vamos a pasar mirándola, así que es inevitable notarlo. Caso aparte, cabe destacar la música, que ahora está más presente con composiciones claramente inspiradas en el trabajo de Hans Zimmer en la trilogía de Nolan. El compositor se llama Nick Arendelle y cuenta con una carrera muy silenciosa, destacando sobre todo su trabajo en estos juegos. Curiosamente, el tema principal se ha convertido en todo un nipno para Batman, al punto de escucharlo en Arkham Knight y se ha referenciado en Injustice 2. Lo cual, caballeros, no es poca cosa. Y como dato curioso en cuestiones al audio, hay que destacar que Mark Hamill vendió este como su último trabajo interpretando al Guasón, lo cual se dejaba muy claro con el final. Sabemos que eso no terminó siendo verdad, pero lo menciono como contexto para cuando hablemos del siguiente juego. Por cierto, la vez pasada les pedí 5 mil likes y vaya que estuvimos cerca. Así que veamos si en esta ocasión somos capaces de llegar a esa meta. Así que, ya se lo saben, banda, para que lleguemos a Arkham Origins y Arkham Knight. En conclusión, Batman Arkham City se convirtió en el juego mejor valorado del murciélago por muchos motivos. La historia, aunque muy revuelta, logra enganchar y marca momentos memorables. El gameplay es más grande y mejor, haciendo que Batman se sienta más ágil y rápido que nunca. En conjunto, es un mejor juego, que aunque con áreas de oportunidad bastante marcadas, se posiciona como la experiencia definitiva del murciélago hasta el momento de su lanzamiento. Y quién sabe, el debate sigue en el aire. ¿Las siguientes entregas lograron superar lo que nos entregaron acá? ¿Tú qué opinas?